Mi nombre es Andrés Quintero y actualmente estoy participando en el Premio de Arte Joven con mi obra llamada Aerolito Vino. Aerolito Vino hace parte de una investigación que tengo que llevaba hace tres años. Consiste en una piedra de sal tallada por las lenguas de varias ovejas pertenecientes a la Laguna Grande de los Verdes en Huicán de la Sierra Boyacá. Esta investigación tiene como antecedente muy importante una artesana en Boyacá que hilo como una especie de tecnología campesina que llegó al Apolo 11. Y busco este referente que es muy importante de la lana que viajó al Apolo 11 a través de las ovejas que se han vuelto endémicas en el Huicán de la Sierra. Entonces a través de una travesía y a través de una serie de gestos performáticos que llego a una zona donde existen unas ovejas casi salvajes que son pastoreadas alrededor como de una serie de gestos muy importantes allá como son esta piedra de sal que delimitan el territorio en donde están las ovejas y no permiten como que se extravíen en esta grande y vasta sierra en donde la transhumancia y el pastoreo no es como una alternativa ya que es alta montaña que hace que estas ovejas sean muy especiales y que tengan como una cierta historia en el Huicán de la Sierra. Esta piedra tiene un tiempo de un año de elaboración en donde pues yo hago una serie de videos de las ovejas lamiendo y tallando esta piedra de cierto modo como reivindicando esa escultura que presento aquí. Sí, pues digamos yo me enculé a través de esta investigación que realmente me fue hilando por una ruta que pues trasegó Chucontá, Chiscas, Floresta Boyacá y finalmente Huicán. Parece muy importante todo lo que pasa alrededor como también del arte joven porque uno encuentra mucho como esos diálogos que se entrelazan entre muchas cosas que están pasando actualmente en el país, como ese retorno de pronto al territorio o de pronto también un retorno a las materialidades propias que hay en ciertos lados. Me parece muy importante como esos cruces y ese tipo de diálogos que pueden haber en espacios expositivos.